Este vídeo os lo trae en eva.com, donde puedes comprar juegos digitales más baratos y con total seguridad disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy os traigo temas variados, como es habitual en el canal, donde destacan las notas de The Medium. Os traeré una reflexión al respecto, ya sabéis que en este canal estoy en las antípodas, precisamente, de colocar notas a los diferentes videojuegos. Por otro lado, ya por fin tenemos fecha de Biomutant, resultados financieros de Xbox muy interesantes, que siguen en una clara tendencia positiva. Después de los diferentes movimientos de Microsoft con el tema del Game Pass y, por supuesto, con las diferentes consolas de la familia Series. También os hablaré de Konami, y es que ha habido una reestructuración y palabras donde la propia compañía ha respondido a esa confusión o a esa desinformación por parte de algunos medios. Así que, si os parece, vamos a meternos en materia. ¡Vamos allá! Y vamos a empezar con la gran noticia del día de ayer, y es que por fin tenemos fecha para el lanzamiento del videojuego Biomutant. Ya sabéis, un título que se anunció, si no recuerdo mal, en 2017, y llevamos mucho tiempo esperándolos, sobre todo porque pinta bastante interesante. ¿Cuándo saldrá este videojuego? El 25 de mayo lo tendremos para PS4, Xbox One y el mundo de PC. E inclusive ya nos han podido facilitar diferente información respecto a las ediciones coleccionistas, y algunas son bastante tochas, que incluso pueden llegar a costar la friolera de 399 eurazos con un diorama y otros muchísimos extras. Un 2021 que se está colocando, vuelvo a repetirlo, con lanzamientos interesantillos, no os digo que vayan a ser lanzamientos espectaculares, como hemos tenido en los pasados años. Ya sabemos que las primeras piezas de un inicio de generación suele ser en esta línea y en esta dirección, pero también es verdad que tenemos algún título como el propio Resident Evil VJ, que ese sí que pinta a lanzamiento súper tocho. Tenemos que celebrar Biomutant y, por supuesto, con muchísimas ganas de hincarle el diente a este videojuego. Seguimos con Konami, ya sabéis, una empresa queridísima en lo que es la historia del mundo de los videojuegos. Por sus maravillosas IPs, aquí nos vienen títulos como Mystical Ninja, el propio Metal Gear, Bomberman e infinidad de videojuegos. Por supuesto también Silent Hill, que ha estado de moda en los últimos meses, vamos a decirlo, con este rumor de la posibilidad de su vuelta, con esta reinvención, con este remake, pero en este caso tenemos que decir que en las últimas horas hemos tenido una noticia y ha habido muchísima confusión sobre la misma. Y es que Konami anunció que cerrará sus tres divisiones de producción a partir del 1 de febrero. Ellos nos decían que con el objetivo de dar respuesta al rápido mercado que nos rodea. En este caso, el hecho de hablar de cierre de manera totalmente oficial de sus tres divisiones de producción, mucha gente pudo llegar a entenderlo como que iban a dejar de producir videojuegos. Tampoco es que estén en un momento de producir videojuegos de manera masiva, ni siquiera de producir videojuegos interesantes. Ya sabéis que la estrategia de Konami, más allá de Prevolution, es sacar videojuegos para móviles o videojuegos de perfil bajo. Una lástima porque es una compañía que, como bien sabéis y acabo de decir, tiene un potencial de propiedades intelectuales impresionante. En este caso, con esta reestructuración, se movió por las redes sociales, algunos medios, algunos quedadores de contenido, como que esto era el final de Konami. Y nada más lejos de la realidad. Yo ya os lo avisé el propio 25 de enero, cuando se hizo o se hicieron eco de esta noticia, que esto para nada era el final. Este tipo de reestructuraciones lo hemos vivido en empresas como Sega o Square Enix. En este caso, y después de todo este terremoto mediático que vivimos en el día de ayer, la propia Konami tuvo que salir a decir que ellos van a continuar produciendo videojuegos y que se debe, vuelvo a repetirlo, a una reestructuración interna para poder dar respuesta a esos movimientos y a esas variaciones que puede tener el propio mercado. Ojalá, por intentar buscar algo positivo, porque vuelvo a repetirlo, Konami está viviendo de pachinkos, está viviendo de juegos para móviles, que empiecen a mover sus IPs. Ya no os hablo de que ellos los desarrollen, ya no os hablo de que ellos produzcan, pero que muevan las IPs, que las alquilen, que lleguen a acuerdos, se comparten y se hace falta. Pero sobre todo, que podamos disfrutar de propiedades intelectuales tan interesantes como pudo ser Metal Gear, Silent Hill, pero por qué no decirlo también, Mystical Ninja, que esa lleva mucho tiempo en la nevera y los más mayores la recordarán también con muchísimo cariño. ¿Quién se olvida de aquel Gambareagumon de Nintendo 64? Y seguimos con The Medium y las diferentes notas, dicho entre comillas, las malas notas que vienen por parte de la prensa. Esto lo he querido tocar como una reflexión. Ya sabéis que en este canal, sobre todo los que me conozcáis, ya con bastante antigüedad que llevéis viniendo de manera recurrente, con relativa estabilidad a mi canal, sabéis que estoy completamente en las antípodas de las notas. Para mí, cuantificar un videojuego que es feedback, que es arte, que es todo, lo opuesto a matemáticas, por decirlo de alguna manera, aunque realmente no, mucha gente me puede decir, hombre, es programación, sí, entenderme el resultado, es decir, una banda sonora, ¿cómo cuantificas eso con nota? Un apartado artístico, una jugabilidad, todo eso creo, que cuantificarlo o simplificarlo en una nota es como muy insultante para lo que es la obra de tanta gente durante tanto tiempo y todo lo que puede significar en el feedback de la gente. Porque cada persona, cuando vemos un cuadro abstracto, podemos sentir una cosa. Cuando vemos el arte, propiamente dicho, podemos sentir una cosa. Y cuantificar todo eso en un número, yo siempre lo he tenido como algo que no me gusta. Esto siempre lo he transmitido en el canal. Y el hecho de que se hagan el mundo de los videojuegos, yo creo que es más como algo mediático, como algo de morbo, como algo de que la gente entra a mirar la nota. Y eso también puede generar muchísima interacción, es porque creo que se mantienen las notas vivas en un mundo donde estas, vuelvo a repetirlo, no creo que debieran existir. Dicho esto, sí, si miráis las diferentes notas en términos generales, por ejemplo Metacritic, pues no es excesivamente alta. A donde yo quiero ir con esta reflexión es, no importa. De verdad, no importa la nota, la vais a colocar vosotros y sobre todo en el apartado del Xbox Game Pass tenemos la ventaja que realmente podemos nosotros probar el videojuego y podemos nosotros sacar nuestras propias conclusiones y en las redes sociales cada uno que dé el feedback. El feedback de la gente, con las letras, con las palabras, con los sentimientos, es donde reside la importancia real del boca a boca y es donde reside la importancia real de dónde colocar un videojuego. Lo digo porque se va a generar un debate mediático alrededor de las notas para intentar desprestigiar este videojuego. Igual te puede gustar mucho, te puede gustar poco. Igual puede ser mejor videojuego o puede ser peor, eso no lo sé. Yo personalmente juzgaré por mí mismo, yo os traeré mi feedback. Con palabras, con letras, nunca con notas. Por eso tengo que deciros que respecto a The Medium el único consejo que os puedo decir es olvidaros de los análisis y centraros en el vuestro propio. Porque gracias al Xbox Game Pass el hecho de no tener que pasar por caja, yo entiendo evidentemente que si tienes que pagar 70, 80 euros lo que tengas que pagar por un videojuego, pues te informes antes de comprártelo. Pero la magia del Game Pass es que no necesitas, simplemente ves directo, pruébalo, disfrútalo, si te gusta más, te gusta menos, comparte esa opinión, es importante, pero nos tenemos que olvidar de las matemáticas en los videojuegos y nos tenemos que centrar, por supuesto, en lo que son realmente y son arte, son feedback y es ahí donde quiero llevar esta reflexión respecto a las malas notas, entre comillas, de The Medium. Y ahora sí, ahora sí que nos tocan matemáticas. Evidentemente, analizar un videojuego o no, pero analizar los resultados financieros del último trimestre por parte de Xbox sí que son matemáticas puras o en este caso, porcentajes. Y es que tenemos una tendencia muy positiva respecto a lo que es la balanza de Xbox respecto a comparaciones con años anteriores y sí que es cierto que se agradecería que fueran cifras más reales, pero por lo menos con los porcentajes nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros de los diferentes movimientos de Microsoft en el mundo de los videojuegos, es decir, el ecosistema Xbox. Y es que los ingresos por venta de software, es decir, por venta de videojuegos, han aumentado un 51% y esto es importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos el debate del Game Pass, que según algunas predicciones de posapocalípticas de algunos jugadores, por decirlo de manera cariñosa, nos dicen que el Xbox Game Pass va a acabar con la venta de videojuegos, ¿vale? Y que todo el mundo se va a centrar simple y llanamente en suscribirse. Pues esto va en contra completamente de estas predicciones apocalípticas y es que el aumento ha sido de un 51%. Seguimos con los ingresos por servicio, que también siguen aumentando. Nos han dicho que el Xbox Game Pass ha llegado ya a la friolera de 18 millones de suscriptores habituales, es decir, aquí dentro no entrarían los que se suscriben por un euro, aquí dentro estarían los que tienen la suscripción ya íntegra y regular. Esos ingresos por servicios han aumentado un 40%. Si nos mantenemos en los ingresos por venta de hardware, es decir, con las nuevas consolas ya puestas en el mercado, ya hay que decirlo de una manera clara, con ausencia de stock, han aumentado un 86%. Luego, si nos centramos en el Game Pass, nos dicen que genera tanto ingresos en contenido, es decir, en venta de software dentro del propio Game Pass, ya sabéis que tenéis la posibilidad de comprar juegos con oferta dentro del propio servicio, es decir, esos videojuegos que están dentro del servicio. No recuerdo si era un 20% exactamente, pero te los venden y hay mucha gente que está interesada en aprovechar esta oferta para cuando el videojuego salga de dicho servicio. Pero por supuesto, Game Pass también genera ingresos en lo que son los propios servicios y los micropagos. Todo esto para ser insostenible está bastante bien, quiero decirlo. Pero parece ser que el tiempo está dando la razón a Microsoft y esto también lo tenemos que valorar. Eso sí, y dicho esto, estamos hablando todo el rato de ingresos. Sería bueno compararlo con lo que serían los gastos, ya sabéis, Xbox está haciendo muchísimas inversiones, ya no solo en la línea de atraer más estudios, acuerdos, se comparten muchos videojuegos de terceros al Game Pass, evidentemente también la compra de Bethesda, y se tendrían que colocar en una balanza los ingresos y los gastos para ver los beneficios, que es ahí donde sí residiría el objetivo de Microsoft. Pero dicho esto, la curva sigue siendo ascendente y eso en este caso es muy positivo y es el camino a seguir para conseguir llegar a esa sostenibilidad y a ese triunfo, que es el objetivo de esa gran inversión que está realizando la empresa de Redmond. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué quieres comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!